¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está el sitio? Podéis subir rápidamente desde aquí y si veis y os fijáis aquí aparece todo el rato un banner fijo. Ese banner está fijo. Ese banner que lo he puesto en un color también azul pero diferente de los colores que utilizo normalmente en mi sitio web. Este banner lo que viene a explicaros es que hay una política de cookies. Hay una política de cookies. Bueno, hay una política de cookies. A ver, yo estoy utilizando cookies. ¿Qué son las cookies? Que todo el mundo todo el rato se lo está preguntando. Pero las cookies son como pequeños programitas que cogen información normalmente de tu sitio web. Pero también hay cookies de otro tipo que sirven para la seguridad de tu sitio web. Los cookies que sirven para la seguridad de tu sitio web son cookies necesarias. Las cookies que son innecesarias pues son las que tienen que ver con la recabación de información de nuestros usuarios. ¿Sí? Bueno, pues para que entendáis. Este es el banner que yo tengo y este plugin que vamos a ver ahora es este. ¿Vale? GDPR Cookie Consent por el usuario o el autor, mejor dicho, Webtofi. Webtofi. ¿Vale? GDPR Cookie Consent. Más de 600.000 descargas. Y luego además lo bueno que tiene este plugin es que ha sido actualizado hace una semana y además no solo las valoraciones sino que el soporte pues es bastante bueno porque resuelven todas las dudas que se puedan presentar en los diferentes temas o plugins si estás utilizando otros plugins y demás. Bueno, pues este es el plugin que vamos a utilizar. ¿Qué tiene de especial este plugin que no tiene otros? ¿Qué tiene de especial? Porque dejadme que os diga que anda que no estuve mirando artículos y artículos. Vamos a ver, para que nos entendamos. Vamos a ir otra vez a Opera y quiero que veáis aquí en este banner qué veis a simple vista que no veis en otros banners de este tipo a nivel de aviso de cookies. ¿Qué es lo que veis? ¿Qué cambia? Pues el botón de rechazar. El botón de rechazar normalmente no os lo vais a encontrar. Normalmente, esto es importante que haga un inciso porque resulta que normalmente cuando te sale una pantallita, bueno es una pantalla, cuando estás en un sitio web que accedes y de repente te sale un banner informativo de este tipo, pues siempre terminamos dando a aceptar, ¿no? Para que nos deje ver el sitio web o simplemente para que no moleste porque es muy molesto tener que estar leyéndonos todos y ya sabemos lo que es, si ya sabemos lo que es. Bueno, vamos a ver. En Europa se ha puesto esto muy estricto. Como no esté correctamente te pueden meter una multa y bueno, ya no te digo nada con el protocolo de seguridad, que esa es otra también. Vamos a ver. Dentro de lo que es el reglamento de protección de datos, hay que resolver varios puntos. Uno de ellos es este, el del banner que avisa de que tu sitio web utiliza cookies. ¿Y qué quiero detallar con esto y qué es importante? Pues que tienes que permitir al usuario que entre a tu sitio web no solo que vea la configuración de cookies que tienes o que acepte, sino que también le permitas rechazar. Es que le tienes que dar a esa opción para que nos entendamos. O sea, yo como cliente o como usuario que entro a este sitio web, me parece perfecto que esta persona me esté diciendo que yo puedo rechazar que recabe información sobre mí. ¿Vale? Entonces le hago clic en rechazar o puedo hacer clic en configuración de cookies y entonces vemos qué son las cookies. Resumen de privacidad. Y te dice, mira, este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia, te explica un poco por encima qué son las cookies, puedes abrir este desplegable que pone mostrar más para ver un poquito más de qué son las cookies e incluso puedes ir a este enlace de leer más para ver la política de cookies. ¿Vale? Es decir, la política de cookies es una página que tienes que preparar tú, si bien este plugin te permite ver a modo de guía una política de cookies que ha preparado con sus diferentes apartados, eso sí, todo en inglés, pero bueno, tú lo traduces y ya está. Y además hay cosas muy interesantes con esa política de cookies como son los shortcodes que me van a permitir a mí incrustar en mitad del texto. Es más, te diré, vamos a hacer clic aquí un momento en la X, ¿vale? Cuando yo escribo este texto, que ya viene uno predefinido en inglés, cuando yo escribo este texto, entre el texto hay una serie de shortcodes que hacen referencia a botones o enlaces preconfigurados o que se preconfiguran en ciertas pestañas del plugin. Esos shortcodes, o yo te voy a decir más bien cuáles son esos shortcodes, hay shortcodes precisamente como pequeñas partes de código incrustado entre corchetes que hacen referencia, por ejemplo, al botón rechazar, al botón configuración de cookies o al botón aceptar. Y te habrás fijado que me he colado y he dicho botón configuración de cookies, uy, pero si configuración de cookies no es un botón, es verdad, no es un botón. Yo lo tengo puesto como enlace, porque además este plugin te permite configurar si tú quieres denominarlos, bueno, no denominarlos, sino que se muestren como botones o como enlaces. Yo he mostrado como botones lo más importante, que es el botón aceptar o el botón rechazar. Le da un color de fondo que te permite el plugin poner ese color de fondo, al igual que te permite poner el color de fondo del banner y también del texto que hay por encima de este banner. Incluso los enlaces y demás. Lo que no te permite este plugin es que cuando yo haga clic en configuración de cookies y se abra esta ventana emergente, lo que no te permite de serie o de forma sencilla es poner este color de fondo que yo he puesto e incluso cambiar el color de fondo de la casillita de activado. La casillita de activado, que bueno, estos son otros dos desplegables para explicarte qué son las cookies necesarias, qué datos recogen y otro desplegable para decirte qué son las cookies no necesarias. Y aquí sí que tú puedes decir, oye, mira, está activado por defecto, pero no quiero que estas cookies que no son necesarias, que lo que están haciendo es un análisis de los usuarios que entran al sitio web, pues no quiero que esta, que son cookies no necesarias, me hagan ese análisis, luego la desactivo, le doy clic a la X y ya está. Y le doy a aceptar, ¿vale? He aceptado la política de cookies, pero no esas en concreto. Si por ejemplo, fijaros, fijaros al detalle para que veáis cómo funciona este plugin, aunque solo estamos viendo la versión de banner. Bueno, vamos a la política de cookies. Cookies, que lo que te he acortado aquí es política de cookies, que tú lo lees en la parte inferior cuando accedes a esta pestaña del menú. Lees toda la URL, que es política de cookies. Hacemos clic en política de cookies o cookies. ¿Vale? Ya hemos hecho clic y nos tiene que llevar a una página que es esta, política de cookies. Fíjate en un detalle, y esto es lo que te digo que vas a ver en el plugin. Estamos hablando mucha teoría, pero es para que veas cómo funciona el plugin. Este plugin, una vez que estamos aquí, fíjate qué cosa más interesante viene. Tu estado actual, consentimiento, aceptado. Estamos aquí. Consentimiento, aceptado. Pero supongamos que yo, de repente, me arrepiento de ese consentimiento. Y digo, quiero volver a gestionar mi consentimiento. Porque sí, he dicho que he aceptado esta política de cookies y sé lo que son las cookies. Pero ahora me arrepiento y quiero volver a gestionarlo. Y quiero rechazarlas, todas las cookies que me hacen un seguimiento o X, lo que sea. O que no funcione nada. Pues haces clic en gestiona tu consentimiento. Que esto es un shortcode dentro de lo que es el texto. Que ya os diré dónde está ese shortcode. Y fijaros qué fácil. O sea, ha sido simplemente hacer clic en gestiona tu conseguimiento y se ha vuelto a abrir la barra inferior. Hago clic en rechazar. Fijaros, hago clic en rechazar. Ahora he hecho clic en rechazar. ¿Qué pasa con hacer clic en rechazar? Pues que yo, ahora, cuando refresque la ventana del navegador, me va a decir que mi consentimiento ha sido rechazado. O sea, el mío, el mío expresamente, de mi IP. ¿Vale? Ha sido rechazado. Esto es una maravilla. Y esto no lo tienen todos los plugins. ¿Vale? Esto no lo tienen todos los plugins. Y antaño, cuando salió la ley de protección de datos, sí que era verdad que tenías que, en configuración de cookies, pues hacer un repaso de todas las cookies exactamente que tú estabas utilizando. Y en las no necesarias también tenías que hacer un repaso de todas las plugins que estabas utilizando y que no eran necesarias. Ahora, por ejemplo, no es tanta la necesidad de mostrar eso. Con que digas qué tipos de cookies utilizas, pues esenciales, de estadísticas, de marketing, funcionales, de preferencias, con que pongas eso ya es más que suficiente. Esto hasta aquí. Vamos a ver el plugin, cómo se configura para que tú lo puedas ver de esa manera. Incluso esa pestañita de cookies siempre aparezca. Mi recomendación es que siempre aparezca. Pues hasta aquí hemos visto esto, cómo se ve en una ventana de incógnito. Y ahora vamos a ver que este plugin, si lo queremos encontrar en GDPR Cookie Consent, simplemente sería copiar esta información y pegarla aquí. ¿Dónde la estamos pegando? Estamos con el escritorio de WordPress abierto. Estamos en el apartado pestaña Plugins, en Añadir Nuevo. Metemos aquí la información y aquí ya aparece el plugin en cuestión. Fíjate siempre en este recuadrito pequeño. En este pequeñito es este mismo que aparece aquí. Tú lo instalas. Y una vez que lo instales y ya lo actives, ojo, cuidadito con esto, porque al momento que lo actives ya aparece la barra en tu sitio web. Mi recomendación, búscate un plugin de mantenimiento web para que puedas trastear con este otro plugin de cookies a consentir. Y ese plugin de mantenimiento le puedes buscar en mi propio canal de YouTube, porque yo ya he hablado de ellos. ¿Cómo lo buscas? En mi canal de YouTube. Entras al canal de YouTube mío. Es que pone aquí una lupa, que por cierto, esa lupa ya la tengo yo en mi sitio web. Pero bueno, para que busques también dentro de mi sitio web. O sea, pero bueno, ahí estamos en YouTube. Buscas en YouTube mantenimiento, das a Enter y te va a salir todos los vídeos que yo tengo relacionados con mantenimiento. Mi recomendación es que cojas este primer plugin de WordPress modo mantenimiento y así por lo menos puedas tú acceder a este plugin sin que nadie tenga que ver que anda, mira, de repente ha puesto este una barra de... A ver si consientes cookies y está todo en inglés y el sitio web está en español. Hombre, pues qué cutre, ¿no? Pues eso para ese tipo de cosas se hace de esa manera. Vale, una vez que tenemos el plugin ya en el escritorio de WordPress y le tenemos activado ICB y tú ya has puesto tu pantalla de mantenimiento para ser un poco curiosito en la vida. Pues una vez que ya tienes eso, ese plugin se va a añadir aquí como una pestaña en el menú, bueno, en el menú habitual del escritorio de WordPress. Entonces se va a añadir justamente, seguramente, si no tienes nada antes, se va a añadir después de páginas, ¿vale? Después de la pestañita de páginas se va a añadir GDPR Cookie Consent. Y te fijarás que tienes un montón aquí de detalles. Tienes ajustes de la ley de cookies, lista de cookies, generos de política, cookies no necesarias, cookies necesarias y resumen de privacidad. Vale, estas tres últimas, estas tres últimas hacen referencia a lo que hemos visto ya aquí, en la configuración de cookies. A esto de aquí hace referencias, que por cierto están desordenadas. Aparecen primero las no necesarias, el texto, después las necesarias y después el resumen de privacidad y el mostrar más o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues esto, para que nos entendamos, si lo quieres ver ahora de buenas a primeras, pues lo vamos a ver. Hacemos clic aquí a nivel general para que se nos desglose todas las demás aquí en la barra lateral y vayamos yendo por partes. Vamos a ver. Tenemos a nivel general, tenemos a nivel general todas estas pestañitas de aquí, que luego vamos a ir a ellas. Vamos al resumen de privacidad primero, que es como un poco menos rollo y tedioso. Fíjate, en el resumen de privacidad, en el resumen de privacidad lo que tienes es un texto que vas a encontrarte tú en inglés y lo vas a tener que tú que poner en español, ¿vale? El resumen de privacidad, ya hemos dicho que esto, que por cierto lo puedes ver en la pestaña visual, no hay ningún problema. Y aquí aparece un shortcode ya. Esto que aparece entre corchetes, eso se llama o se denomina shortcode. Y es como un pequeño código, por así decirlo, para que cualquier persona desde otro apartado pueda configurarlo fácilmente. Y aquí, solo metiendo el shortcode, se muestre como tú lo hayas configurado en otro apartado, que curiosamente va a ser en el apartado general. Resumen de privacidad, resumen de privacidad hace referencia a esto de aquí, ¿vale? Resumen de privacidad, el texto, mostrar más y leer más. Este leer más, este leer más es el shortcode que estás viendo ahora, ¿vale? Este de aquí, el cookie link, el de leer más. Luego decimos dónde se configura eso. Luego las cookies necesarias. Mira, las cookies necesarias, es que esto es importante que lo sepas. Las cookies necesarias, como son necesarias, pues aquí no se activan ni se desactivan nada. Aquí simplemente informas, ¿vale? Las cookies necesarias. Hace referencia a esta desplegable de aquí, que está siempre activado. Ahora, en las cookies no necesarias, tú tienes aquí una opción que es desactivar o activar, ¿vale? Esto aparece por defecto activado. Porque a ti te interesa recabar, a ti como persona que has creado un sitio web, te interesa recabar la información de la persona para ver su comportamiento y para ver qué sitios o qué páginas o qué entradas son las más vistas. Y a partir de las páginas o entradas más vistas, pues tú haces más contenido relacionado con eso, ¿vale? Para eso recabas información, se supone, ¿vale? Bueno, pues supongamos que estamos ahí. Vamos a las cookies no necesarias. Vamos a ver cómo se configuran estas. Y mi recomendación es, ¿activar cookies no necesarias? Sí. ¿Estado por defecto? Activado activado. Activar cookies no necesarias, eso está por defecto siempre activado. Pero el estado, en la pestañita que se puede mover para la derecha o para la izquierda, bueno, la pestañita, la pelotita, como lo quieras denominar, pues eso es el estado por defecto. Y mi recomendación es que siempre esté activado. Luego, ¿a dónde vamos? A generador de política. Generador de política es la página que tú puedes crear relacionada con política de cookies. Política de cookies. ¿Dónde veíamos la política de cookies? Mira, hacemos clic aquí, vamos aquí en resumen de privacidad, tenemos un texto para leer, un texto bastante grandecito y luego tenemos un enlace. Pues este leer más nos lleva a una página que se ha creado bien desde el apartado que vamos a ver ahora o la has creado tú por otro lado. Yo la creé por otro lado porque entonces no conocía mucho este plugin y no sabía exactamente si me lo iba a escribir en inglés, que creo que lo escribe en inglés y por eso la creé yo por mi cuenta. Por eso creé la página, por mi cuenta como política guión alto cookies, ¿vale? Porque si la crea esta página, el plugin, como ya estás viendo, este plugin está todo en inglés. Entonces, bueno, está todo en inglés, lo referente al texto. Entonces es muy probable que el link o la URL te la escriba en inglés. Por lo cual es mejor que tú veas lo que yo estoy viendo ahora, ¿vale? Veas esto como, por ejemplo, a ver, todo esto está en inglés, ¿no? Tú abres una página que sea nueva, ¿vale? Añadir nueva, política de cookies, luego en la URL procura que ponga política guión alta cookies o política de cookies, da igual, no pasa nada, tampoco con eso. Y vas copiando y pegando, poniendo tu encabezado, tu párrafo, encabezado, párrafo, encabezado, párrafo. Como acabas de ver antes, cuando yo he hecho clic sobre este enlace, que se ha abierto en una página nueva, por cierto, ¿vale? Tienes tu encabezado, tienes tu texto, tienes tu encabezado, tienes tu texto. De todo esto que viene aquí, para mí, lo más interesante, bueno, yo esto lo he cambiado un poco de como lo tenía yo antes, porque aquí he puesto cómo desactivar las cookies de tu navegador y he puesto un enlace a cada navegador, a cada navegador web, cómo se desactiva o cómo se quitan las cookies, ¿vale? Cómo se limpian las cookies de cada navegador web. Y entonces aquí lo llamativo o lo interesante o lo apreciable es un shortcode que es el que hemos visto antes. Es decir, ¿qué shortcode? Este, el de gestionar el consentimiento. Lo hemos visto al principio. Si te has perdido la parte inicial, lo siento, siento que estoy haciendo el vídeo muy largo, pero es que hay que explicarlo debidamente. Porque este plugin cambia algunas características que vemos en los plugins habituales y es muy bueno, es muy bueno, ¿vale? Si la gente tiene todavía dudas de si tú recabas información de otro tipo, es bueno que pongas aquí un enlace a la política de privacidad, desde la política de cookies a la política de privacidad, ¿vale? Te puedes ver mi sitio web para que veas cómo lo he hecho yo y ya está. O sea, es que no es más. La política de cookies, el aviso legal, la política de privacidad siempre están en el menú inferior de un sitio web. O deberían, como mínimo. No se pone arriba esto. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que estamos aquí, aquí, leer más, y este leer más nos lleva a la política de cookies, que es una página que yo he creado por mi cuenta. ¿Vale? Entonces, dicho esto, política de cookies, ¿qué es lo que nos ofrecen ellos a modo demostrativo? Pues ellos a modo demostrativo nos dicen, vamos a ver, about this cookie política, es decir, sobre esta política de cookies. Y entonces haces clic aquí y se abre este desplegable con una serie de texto que está normalmente en inglés y ya está. ¿Vale? Y por aquí, pues tú lo vas metiendo. Y aquí, 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 en HTML, procurad poner esto siempre, el shortcode. Este, shortcode, que hace referencia a user consent state, es decir, estado de consentimiento del usuario. Ese le metéis en HTML. ¿Vale? Mucho cuidado, mucho cuidado de copiar todo esto, ¿vale? Copiar y pegarlo tal cual en la página que vosotros vayáis a crear. Mi recomendación, siempre pegadlo en la pestaña HTML, cuando creéis la página. Siempre en la pestaña HTML. ¿Vale? Cuando sean shortcodes. Luego, lo demás lo podéis hacer como os dé la gana. Aquí te hacen un breve muestrario de cómo puedes tú crear tu página de política de cookies. ¿Vale? ¿Qué son las cookies? ¿Ves? ¿Qué son las cookies? Haces clic aquí y ¿qué son las cookies? Cómo nosotros usamos las cookies. Y aquí te dicen más o menos un poco de información. Luego, ¿qué tipos de cookies nosotros usamos? Lo que hemos visto antes a nivel esencial, de estadísticas, de marketing, funcionales, de preferencias. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, tienen también un shortcode. ¿Para qué? Para que si tú utilizas esta pestaña de aquí, de lista de cookies, este shortcode, si le incluyes en tu política de cookies, se va a meter ahí una tabla que te va a poner, por ejemplo, supongamos que pones Disqus. ¿Vale? ¿Y qué es Disqus? Entonces Disqus lo pones como título y en la descripción o en la caja de descripción, como cuando creas una página o creas una entrada, en la caja de descripción, bueno, en la caja de contenido más bien, pues ahí se va a meter la información detallada de qué es Disqus. Y además, luego tienes una serie también de opciones. A ver, yo personalmente no lo utilizo, porque ya os estoy diciendo que ya actualmente no hay tanta importancia sobre esto. Cuando salió la política de cookies y otras cosas dentro del Reglamento General de Protección de Datos el año pasado en Europa, eran muy estrictos, pero esto ha cambiado con el tiempo. ¿Vale? Entonces, con que pongáis simplemente que utilizáis plugins funcionales, plugins de preferencias y, ojo, detallad por lo menos cuáles son esos plugins, que yo todavía no lo he hecho, pero bueno, prácticamente lo puedo hacer en cualquier momento. ¿Vale? ¿Cómo nosotros usamos las cookies? ¿Qué tipos? Luego, ¿cómo puedes controlar tú las cookies? Bueno, aquí te viene un texto muy cutre, que si coséis vosotros podéis copiar y pegar lo que tengo yo y es como en cada navegador web, pues se borran las cookies. ¿Vale? O sea, eso queda de esa manera. Y aquí, en lista de cookies, es lo que os he dicho. Creéis vosotros añadir nueva y entonces lo que se os hace es, mire, vamos a añadir una nueva. Simplemente para que sepáis lo que es. Se os abre como cualquier entrada o cualquier página que vayáis a crear, añadir el título. Por ejemplo, Disqus o Google Analytics, ponéis Google Analytics. Y en el momento que queréis aquí, en la pestaña visual o HTML, una descripción de lo que es Google Analytics, perfecto. Luego, por ejemplo, aquí, en tipo de cookie, pues tú puedes poner que es una cookie de third party. Es verdad, que es de una tercera... no es algo propio tuyo. O no es de sesión, por ejemplo, como el login. ¿Vale? Duración de la cookie, yo no sé lo que dura la cookie. Y sensibilidad de la cookie. ¿Necesaria? ¿No necesaria? Bueno, pues no es necesaria. ¿Vale? Supongamos que rellenas todo esto y haces clic en publicar. Perfecto. Pues si has hecho eso, si has hecho eso y estás en el generador de política, y estás justo en este apartado que hemos dicho qué tipo de cookies utilizamos, en este apartado, si tú metes este shortcode, perdón, si tú metes este shortcode de aquí, siempre en la vista HTML, mi recomendación, si tú metes este shortcode, lo que se va a añadir es una tabla. Y esa tabla, ya automáticamente, se dispone todo como Google Analytics, descripción, es una cookie no necesaria, o es una cookie funcional, X, lo que sea. ¿Vale? Y eso ya se añade ello solo. Si tú lo quieres hacer así, lo puedes hacer así también. Luego, la lista de cookies sería eso. Yo no he puesto nada. Ajustes de la ley de cookies es el apartado general para configurar este plugin. ¿Vale? Vamos a hacer un poco largo este vídeo, pero esto es importante que lo entendáis para que actuéis bien, correctamente. Barra de cookies. ¿Qué pasa con la barra de cookies? Eso es lo que nosotros tenemos. La barra de cookies está actualmente activa. Sí, está activa. Ojo, cuando vosotros instaláis este plugin, ya os lo he dicho antes, desde la pantalla de instalación de nuevos plugins, En el momento que lo instaláis y lo activáis, ya aparece por defecto. Mi recomendación es que antes de activarlo, os pongáis una pantalla de mantenimiento. ¿Para qué? Para que la gente no vea que tenéis una barra de cookies, o sí, una barra de cookies o un banner, y está todo en inglés. ¿Vale? Que queda fatal. Entonces, procurad poner una pantalla de mantenimiento, empezar a configurarlo, y aquí se dice cómo se configura a nivel general. Se vea de diferentes maneras. Por ejemplo, en el apartado general tenemos la barra de cookies, que está actualmente activa, como indico aquí. Luego, la barra de cookies, ¿cómo la queremos mostrar? Como un banner, es decir, como una franja que se vea en la parte superior o en la parte inferior. Pues eso es el banner. Como una ventana emergente, lo que os he dicho al principio, la compañía Alsa de autobuses, si entráis en Alsa, no sé si es Alsa.es o Alsa.com, si entráis, os vais a fijar que nada más entrar en su sitio web, os aparece una ventana emergente. Esa ventana emergente no os permite ni subir ni bajar el scroll hasta que no aceptéis o miréis su configuración de cookies. ¿Vale? Yo no recomiendo eso, porque es muy aparatoso y la gente termina, o puede terminar yendo, o de repente quiere ver información y se tiene que encontrar con todo eso. Pues hombre, a no ser que sea un caso de necesidad, como es el hecho de coger un autobús, pues a lo mejor se lo tragan, ¿sabes? Pero yo no utilizaría la ventana emergente por eso, porque no te deja ni subir ni bajar hasta que no acepten o hasta que no miren las configuraciones y demás. Esa es por un lado, no lo voy a hacer porque ya te lo estoy explicando. El widget. El widget es que si eliges esta opción, es que se pone una ventana emergente también, pero en la parte inferior, en la esquina izquierda o en la esquina derecha. ¿Vale? O sea, eso es así. Y sí que te deja subir y bajar el scroll, ¿vale? Y tienes todas las opciones que vemos en la barra que estás viendo ahora, ¿vale? Tanto el botón de rechazar, si te has definido que esté, el botón de rechazar, la configuración de ajustes y el aceptar. Perfecto, eso es todo, ¿vale? La barra de cookies, en mi caso, en mi caso, la barra de cookies, que es el banner, la franja, se muestra en el pie de página, pero también se puede mostrar, como veis aquí, en la cabecera. Yo estoy ahora en el pie de página. Al cargar, ¿quieres que haya una animación o que esté fija? Bueno, eso ya es animada o desaparecer. Bueno, nada. Yo he puesto eso. Aquí, muy importante. Ojo al dato, estamos en el apartado general, estamos en Europa y si estás en Europa, mucho ojo a este apartado. Ocultar automáticamente, es decir, aceptar la barra de cookies tras el retardo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ocultar automáticamente la barra de cookies tras el retardo no se recomienda. Porque es como dar por hecho que una persona ha aceptado sin ni siquiera habérselo leído. ¿Vale? Eso es ilegal en Europa. Luego, nosotros no podemos ocultar automáticamente la barra de cookies tras un retardo. Que es como que aceptaría el usuario lo que se supone que ha leído, que en realidad no ha dado tiempo a leer nada. Porque a lo mejor estaba más pendiente de leer el sitio web. ¿Vale? Entonces nosotros ponemos que no. ¿Ocultar automáticamente la barra de cookies si el usuario hace scroll? No. O sea, yo estoy haciendo scroll por mi sitio web de repente. Te acabas de entrar de repente a mi sitio web. De repente estás viendo el sitio web y de repente ocultamos la barra de scroll. Pues no, porque eso es ilegal. Eso es ilegal en Europa. ¿Vale? Que lo sepáis. Así que no. Actualizar los ajustes y ya está. Ojo, estamos en la pestaña general. Estamos viendo la barra de cookies. Pero todavía nos quedan otros dos apartados más. Que son pestaña de mostrar de nuevo. Esto es la pestañita. Usar la pestaña de mostrar de nuevo. Sí. Esta pestañita de mostrar de nuevo hace referencia. La pestaña es que si yo acepto, rechazo o lo que sea. Esta pestañita me vuelve a aparecer para como recordatorio. Y aceptado, rechazado, como lo he hecho, donde ir, tal. Perfecto. Eso ya lo tenemos. Así que nada. ¿Vale? Eso está ahí. Sí. ¿Usar la pestaña de mostrar de nuevo? Yo te recomiendo que sí. Y por eso te he dicho antes que no crees la política de privacidad y la política de cookies juntas. Porque si no, lo vas a tener que avisar en esa pestaña. Y cuanto más grande es la pestaña, pues peor o más información roba a la vista de móvil. ¿Vale? Así que eso lo dejas tal cual. Posición de la pestaña. Bueno, yo lo he puesto a la derecha. Si tú lo quieres a la izquierda, como quieras. Desde el margen izquierdo un 3%. Testo a mostrar cookies. Con eso te vale y te sobra. De verdad, por la gente, sé directo. Punto. Otros. En otros tenemos tras... A ver, ¿recargar tras el evento de aceptación de scroll? Sí. Recargar, pues recargamos la barra. Sí. ¿Recargar tras hacer clic en el botón de aceptar? No. ¿Recargar tras hacer clic en el botón de rechazar? Esto hace referencia a la barra, ¿vale? Lo que hay en otros. No hace referencia a la pestaña. Hace referencia a la barra. Lo dejas como lo ves aquí. Personalizar la barra de cookies. Bueno, aquí ya personalizas. ¿Quieres una cabecera para el mensaje? Pues no. Si vas a poner un banner. Barra de cookies. Barra de cookies. No pestaña. Barra de cookies. La barra de cookies es... Esto es la pestaña. Y esto es la barra. La barra de cookies. El banner. ¿Vale? En este caso es un banner. Entonces, te dice... ¿Quieres una cabecera para este banner? No. La cabecera la puedes poner si quieres en un widget. O la quieres poner si quieres en una ventana emergente. Ahí sí. Ahí puedes poner una cabecera. Que explique un poco qué es esto, ¿no? Pues yo qué sé. Política de cookies o cosas así. Pero para la barra no se recomienda poner una cabecera. ¿Vale? ¿Qué mensaje? Pues este es el mensaje que, como os decía anteriormente, este mensaje va incluido su texto con shortcodes. Los shortcodes, los shortcodes, tenéis una guía aquí. Guía de ayuda. En la guía de ayuda veis todos los shortcodes que existen. Incluso los márgenes que se pueden incluir dentro de los shortcodes y demás. ¿Vale? Los más utilizados son estos de aquí. El botón. Cookie button es para el botón de aceptar. El cookie rayed es para el botón de rechazar. El cookie settings es para la configuración o ajustes de las cookies. Y el cookie link es para el enlace de leer más que te lleva normalmente a la página de política de cookies. ¿Vale? Que mi recomendación es que la crees tú. Porque si la creas con este plugin seguramente te ponga el enlace en inglés. ¿Vale? Y ya está. Y esos son, bueno, shortcodes, enlaces de ayuda. Bueno, eso ya yo no lo he visto. Avanzado es porque si hay algún problema con los ajustes que tú tienes en la pestaña avanzado puedes borrar y volver a los ajustes de fábrica. Por así decirlo, ¿no? Como en los móviles. Y estábamos en personalizar la barra de cookies. Hemos dicho que la cabecera no se pone si tienes un banner. En el caso del mensaje, pues ya lo estás viendo. Estamos viendo este vídeo que no veas. En el caso del mensaje, este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Asumo que estás de acuerdo con su uso pero puedes optar por rechazarlo si lo deseas. Y aquí ponemos un shortcode que hace referencia al botón de rechazar. Cookie rayed. Luego otro shortcode que hace referencia al enlace de cookie settings. Es decir, configuración de las cookies o ajustes de las cookies. Y yo he puesto que tengan todos un margen de 5px. Cuando el margen es igual, tanto en lo alto como a la derecha, como a la izquierda o como en la parte baja, con que pongas 5px para todos es más que suficiente. Yo no sé por qué puse esto así, pero bueno. Cookie button margin. Este es el cookie button. Este cookie button hace referencia al botón aceptar. Yo he puesto el botón de rechazar, en el enlace de ajustes o configuración de cookies. Y luego el botón de aceptar. Si te fijas y vamos aquí, así está puesto en esa disposición. Botón rechazar. Rechazar. Configuración de cookies. Settings. Y aceptar. ¿Vale? Y ya está. Y ya está ahí, ves que se combina texto con shortcodes. ¿Color de la barra de cookies? El color de fondo es azul. El color del texto es negro. Y la fuente, la que yo tengo por defecto en el tema actualizar los ajustes. Y vamos a personalizar botones. Aquí en personalizar botones tenemos a su vez otro submenú, que es el botón aceptar. De qué color va a ser, qué texto va a poner, color del texto, mostrar como botón o enlace. En mi caso ya te digo que los botones, tanto el principal, que es el de aceptar, como el de rechazar, lo pongas como botones. Y el enlace, es decir, los ajustes o la configuración de las cookies, lo pongas como enlace. Porque es importante, pero es algo menor dentro de lo que son las pestañas de aceptar o rechazar. ¿Vale? Mostrar como botón, color de fondo, acción, cerrar cabecera y tamaño mediano, cerrar cabecera. Es decir, que en el momento que hagamos clic sobre aceptar, se cierre de esto y se vaya para abajo y se convierta en pestaña. Actualizar los ajustes. Cookie Button es el botón principal de aceptar. Botón de rechazar es Cookie Reyes, que aquí ya se está mostrando, como veis, el shortcode. Ponéis rechazar, color del texto, mostrar como botón, color de fondo, cerrar cabecera. Todo lo mismo que hemos visto anteriormente. Botón de ajustes, que hace referencia a los ajustes o configuración de las cookies. ¿Vale? Y aquí lo podemos poner como configuración de cookies o como ajustes de cookies. Lo que más garrate de. Color del texto va a ser blanco. Si, por ejemplo, en vez de un enlace y quisiéramos un botón, fijaros lo que pasa. Que ya nos está diciendo como en los otros casos. Yo quiero un enlace. ¿Vale? Enlace y el tamaño quiero que sea pequeño porque se ajuste un poco y no se desdoble y se pase un renglón a un segundo renglón. ¿Vale? Entonces, por eso lo he puesto pequeño. Actualizar los ajustes y ya. Y el enlace de leer más. Fijaros dónde está el enlace de leer más. ¿Vale? Se denomina un botón porque determina una acción, aunque el botón puede ser un enlace o puede ser un botón. En mi caso, yo he elegido enlace. Pero podría ser un botón, ¿eh? Yo he elegido enlace. Algunas cosas las he retocado por CSS, ¿vale? A lo mejor no se os muestra de la misma manera. Pero el texto que hemos puesto aquí en el cookie link que hace referencia. Vamos a verlo. ¿Vale? Configuración de Cookings. Estamos aquí. Configuración de Cookings. ¿Vale? Resumen de privacidad. Mostrar más. Este leer más. Este enlace de leer más hace referencia a donde estamos ahora. Y aquí es donde lo configuras. ¿Vale? En ajustes de la ley de cookies. Personalizar botones. Enlace de leer más. ¿Vale? Este enlace que es este sorcode. Cookie link. Que ya aparece, bueno, aparece por defecto. Cuando hablamos de ello. En aquí, en resumen de privacidad. Aparece este sorcode. Y aquí, aquí, en ajustes de la ley de cookies. Personalizar botones. Enlace de leer más. Lo configuras. ¿Para qué? Para que se vea el texto que tú quieres. En este caso. Color del texto. Que puede ser blanco o como tú desees. Mostrar como un enlace. URL o página. Es decir, nosotros podemos poner una URL y que enlace donde nosotros queramos. O podemos poner una página en el caso de que esa página ya esté creada. ¿Vale? Si está creada la página, en teoría, debería hacer clic aquí y buscarla por aquí. ¿Vale? Cookies. Que sería esta. La página se llama Cookies. Aunque luego el enlace sea más grande. Pero si tú ya lo tienes por URL y así te lo conoces mejor, pues lo dejas así. ¿Vale? Minimizar la barra de cookies. En esta página, URL. Minimizar la página de cookies. Bueno, yo he puesto que no. Aunque luego no sé por qué se minimiza la barra de cookies. ¿Vale? ¿Abrir en una nueva ventana? Sí. ¿Vale? Leer más. Se abre en una nueva ventana. Y tamaño pequeño. Esto es lo que decíamos antes de que hacemos clic en leer más. Y se abre una nueva ventana. ¿Vale? Y ya está. Y ya está. Es solamente eso. O sea, de aquí ya creo que no queda nada más. En avanzado ya hemos dicho lo que había. En guía de ayuda también. Y en general ya lo tenemos. O sea, perdonadme que lo haya hecho un poco así largo. Pero considero que es eso. Que es importante porque es un plugin que tenéis que tenerlo muy claro cómo funciona. Así que sin más ya me resta deciros simplemente que os paséis por mi canal de YouTube. Que os suscribáis para que estéis al día de cuando haya un nuevo vídeo. Y nos vemos en otro vídeo. Y hasta luego chicos y chicas. Y que paséis felices fiestas. Hasta luego. Chau. 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 Chau.